¿Qué es la generación de graduandos de Ingeniería? Esta generación de graduandos de Ingeniería tiene sus particularidades, como por ejemplo el hecho de ser la generación más numerosa de egresados, siendo también la segunda graduación de Ingenieros Telemáticos. Otra particularidad es el hecho de contar con proyectos de fin de carrera dentro del marco de proyectos de investigación y desarrollo con empresas. En esta generación han sido dos los proyectos final de carrera y tres los alumnos de Ingeniería Industrial, en este caso, que han trabajado en ellos. Este año 2009 hemos trabajado y nos encontramos haciéndolo en la misma línea, desarrollando cada vez más proyectos con empresas privadas y organismos gubernamentales, en los cuales se encuentran trabajando docentes de la facultad, alumnos y egresados. Algunos graduandos hoy presentes se encuentran participando o han participado en algunos de estos proyectos. En esta línea de vinculación Universidad-Empresa, me gustaría resaltar un hecho que considero importante y en el cual esta generación de graduandos ha participado. Personalmente tomo como punto de partida en lo referente a trabajos realizados con empresas dentro de la Facultad de Ingeniería, el último laboratorio de la carrera de Ingeniería Industrial del año 2007. Esta generación que hoy se gradúa ha sido la primera que ha estado trabajando dentro de la materia Laboratorio III durante todo un semestre dentro de distintas empresas, realizando proyectos vinculados a diversas áreas de las industrias, lo que nos ha servido como disparador para demostrar, tanto externa como internamente, la capacidad de trabajo de nuestros alumnos, generando proyectos de gran nivel técnico, aportando una visión crítica, amplia y multidisciplinaria que caracteriza al egresado de Ingeniería de la Universidad de Montevideo. En esta misma línea, hoy Uruguay se encuentra transitando un camino de actualización tecnológica muy fuerte, incorporando nuevas tecnologías y exportando desarrollos, innovación y know-how propios, dentro de todas las áreas de la ingeniería. Un ejemplo muy claro de esto es lo que estamos viviendo en el sector energético, donde, por ejemplo, incorporamos tecnologías para la explotación del recurso eólico, y personalmente considero que nos encontraremos desarrollando tecnología propia de aquí a poco tiempo, donde exportamos tecnología y conocimiento en lo referente a aprovechamiento de biomasa para generación de energía, donde desarrollamos sistemas de eficiencia energética de punta a nivel internacional. Este escenario de cambio tecnológico es el que nos encuentra hoy día en Uruguay. Este escenario es el que nos encuentra a ustedes, nuestros graduandos de Ingeniería. Un escenario que permite la incorporación de nuevas ideas, que permite trabajar en nuevos desarrollos, que permite franquear la brecha generacional que suele anteponerse al crecimiento de profesionales jóvenes. En este sentido, los animo a que aprovechen estas oportunidades que se presentan en todas las áreas de la ingeniería, aportando esa visión que caracteriza a los egresados de las carreras de ingeniería de la UEM, conjugando capacidad técnica, esfuerzo e innovación.